El jueves 11 de junio fue la inauguración oficial de American United Taxi. Entre los presentes estuvo el alcalde de la ciudad de Macombit, Robert Rickard. También hubieron otros dignatarios del gobierno presentes para darle la bienvenida a esta nueva empresa. Felicitamos a American United Taxi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!